Saludos mi gente, aquí habla Edwin Ergulf, rapidito, vamos a empezar este videito o tutorial, rapidito, gente, vamos aquí a las millas, vamos a ver lo que es la aplicación para ver lo que es TikTok en OBS, no tienes que utilizar lamentablemente ya TikTok Live Studio, puedes utilizar tu OBS, al igual que Streamlabs, pero tienes que tener mil suscriptores, tienes que cumplir siempre con los mil suscriptores y con los permisos. Ahora, hay una aplicación que salió que te va a ayudar ahora a sacar el Stream Key de TikTok hacia OBS, ¿qué sucede? Número uno, antes de, tienes que bajar la aplicación y por eso estamos aquí, vamos a ver esta página que va a estar en la descripción y vamos a bajar lo que es Release, que aquí es lo que te va a bajar TikTok, ¿qué sucede? que aquí está abierto, cuando bajas el documento, te daba la opción de bajarla, ¿qué vas a hacer? Keep, vas a bajarla otra vez y vas a poner Keep dos veces, ¿por qué razón? Perdón, dos no, tres veces, ¿por qué razón? Tienes que salvarla para poder abrir lo que es esta app, ¿qué sucede? Que cuando llegas a esta app aquí arribita, que está aquí ahora mismo, llegas aquí y vas a poner el título, el tópico, que por ejemplo si vas a jugar, pues pone Gaming, el juego que vas a jugar, la región recomendable, donde tú estés. Aquí creo que sale México, es MX y vas a escoger el país donde tú quieres hacerlo por completo, MX, por ejemplo si estás en México, pues pone en México, si estás en Estados Unidos, pone en México. Región no es Poofing, puedes utilizar Mobile Camera Stream o Screen Share, pero ninguna hace tráfico. Ahora mismo, generar Replay, puedes añadir aquí, puedes poner un thumbnail del directo a horas aquí. Cuando vayas a hacer la Key Login Live, tienes que tener importante Google Chrome para poder abrirlo. No te va a dar la opción B, salieron unos errores. ¿Qué sucede? Tienes que tener Google Chrome activado. Una opción, pues hay que bajar Google Chrome para poder activarlo, ¿ok? Porque si es así, no te va a permitir. Mi recomendación, cuando tengas el Google Chrome activado, vas a utilizar el QR Code en tu celular, en tu aplicación del TikTok, de la aplicación. Lo vas a bajar y don't sign. Ok, skip. Ok, got it. Ok, volvemos. Login. Google Chrome, ve, utiliza QR Code. Utilízalo porque es la forma más fácil de entrar. Utilízalo el QR Code y ya lo registras y entras a tu cuenta. Recuerda de seguirme en el WolfPR en todas las redes sociales. Y a ese momento, te va a dar la opción de activar. ¿Qué vas a hacer? Te van a salir las primeras dos opciones. Cuando le des Go Live, vas a darle Copy, Copy. Vas a Custom Key en OBS y los conectas. Iniciar la sesión directo ya. Al directo tienes que poner los keys o las llaves de TikTok. Siempre tienes que hacerlo. Pero tienes que tener Chrome instalado en tu PC para utilizar OBS. Una de las cositas importantes es, recuérdate, tienes que acceder con la cuenta de TikTok. Pones las claves, pones toda la información y utilizas OBS. Puedes utilizarlo en forma vertical como forma horizontal. Una de las cositas importantes es que siempre que tengas la aplicación, tienes que dejarla abierta. No la cierres porque se te puede caer el directo. Y cuando acabes el directo, le das en Live, sales. Siempre es importante que pongas, puedes transmitir ahora una calidad brutal en TikTok con esta aplicación. Tienes que estar pendiente cuando actualizas. Pero esta opción te va a ayudar un montón a transmitir mejor calidad. Recuerdate, vas a perder muchos de los features que tú tienes en el TikTok Live, en la aplicación principal. Pero puedes utilizar tu celular como secundario monitor pequeño para poder ver toda la información que está ocurriendo en TikTok al momento. Gente, si te gustó este video, dale like y nos vemos en la próxima. Bye.